Esta de los gatos, tu camisa amarilla y tu pañoneta En su escena de amigos, nunca se va a saber aguantar En su escena de amigos, nunca se va a saber aguantar En su escena de amigos, nunca se va a saber aguantar En su escena de amigos, nunca se va a saber aguantar ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!